El fútbol americano todo listo para la patada de Selena Pepe, con mucho gusto aquí en este gran inicio de este Super Domingo. ¡Tiene la patada amigos! ¡Tenemos partido amigos! Super Bowl número 54 en acción, se viene el regreso a la yarda 25 aproximadamente, desde ahí va a arrancar el conjunto de Kansas City. Bueno, regreso por el centro, por el tercio central. Ponemos aquí los números de Patrick Mahomes, 24 años de edad y un récord de 27 ganados, unos perdidos apenas, así que Patrick Mahomes comanda esta ofensiva para iniciar este Super Bowl número 54. Primera oportunidad, están en la yarda 26 del propio torneo, dos abiertos.